En la sala de sesiones de la sede del gobierno comunal, la máxima autoridad puertobarina, el alcalde Álvaro Berger, recibió a los alumnos del colegio Nueva Braunau para felicitarlos por la obtención del título regional de futsal, que les da el derecho de representar a la región de los lagos en el campeonato nacional que se realizará en septiembre próximo en Puerto Montt. Los alumnos de quinto básico a primero medio, reforzados con estudiantes del colegio Mirador del Lago y escuela Grupo Escolar, conversaron con el alcalde a quien comentaron cómo fue el camino a la victoria y la final en que derrotaron al liceo de Castro por siete goles a dos. En el encuentro estuvieron presentes el alcalde Álvaro Berger, el director técnico del equipo Mario Barría, el encargado de deportes Marco Covarrubias y la administradora municipal Patricia Álvarez, que homenajaron a los jóvenes y coincidieron en realzar el importante logro obtenido, por lo que la autoridad se comprometió a colaborar con implementación deportiva para el torneo de septiembre próximo. Estamos orgullosos primero del trabajo que don Mario Barría desarrolle con ello. Estamos hablando solo de alumnos de escuelas municipales de la Comuna de Puerto Vara, en su gran mayoría de Nueva Brauna, representando justamente la escuela, campeones regionales hoy día. Hemos acordado un par de compromisos en donde queremos implementarlo, apoyarlo, acompañarlo, estar siempre constantemente ayudándolo hasta el regional que se produce en el mes de septiembre, acá en la Comuna de Puerto Montt. Desearle toda la fuerza, las ganas de que sigan avanzando, son jóvenes con tremendos talentos, pero también incitar y invitar a los padres y apoderados que sigan avanzando junto a ellos, que la verdad que nosotros como municipio tenemos muchas ganas de seguir creando políticas deportivas que permitan a niños como estos de Nueva Brauna que tengan hoy día la posibilidad de seguir avanzando en materia deportiva. Creo que en todas las regiones o comunas se hagan este homenaje, como dijo el alcalde. Así que yo creo que es bueno que reconozcan esta clase de fútbol, que no se juega tanto, no es tanto conocida. Es que ya va a ser mi segundo nacional que voy a jugar. El primer nacional tuve muchos nervios y ahora mi segundo nacional va a ser como sacamos cuarto en el primer nacional que quiero sacar primero en este nacional. En efecto el torneo de septiembre próximo en Puerto Montt da boletos para el continental que se desarrollará en Colombia y es el ambicioso objetivo de este grupo de jóvenes puertorinos que están bajo el mando técnico del profesor Mario Barria. Más que todo por los niños porque es un reconocimiento a ellos, al esfuerzo de ellos, que es un grupo que viene trabajando ya bastante tiempo con dos refuerzos muy importantes que son del Colegio Mirador del Lago, don Bastián Macías y del grupo escolar don Matías Nahuel Huayque. Y lo más importante de todo que son todos alumnos de colegios municipalizados. Entonces eso es destacable que la educación municipal esté dando fruto ya sea en la parte deportiva. Nos tocó a nosotros esta vez, ojalá de aquí para adelante sean otros colegios municipales que también representen a la región en la diversa disciplina deportiva y también en las actividades culturales. En el encuentro las autoridades ofrecieron apoyar al plantel con implementación deportiva y uniformes para que representen de la mejor manera a nuestra región en el torneo nacional de Puerto Montt en septiembre próximo que reunirá a los mejores planteles escolares del futsal nacional.